Diciembre Diciembre, ya nuevamente diciembre, mi Dios, como pasa el tiempo Pues me sorprendo porque pienso que fue ayer que acabamos de tener la noche buena Diciembre, ya nuevamente diciembre, mi Dios, como pasa el tiempo Pues me sorprendo porque pienso que fue ayer que acabamos de tener la noche buena Confieso que la Navidad me encanta, por ser otra época santa, digna de valoración Familia y amigos nos reencontramos, al ausente recordamos y honramos la comunión Es Navidad, cuando crees en la venida del niño Es Navidad, cuando das pan de jamón a tu vecino Es Navidad, si le brindas de tu hogar a un buen amigo Es Navidad, si recuerdas con nostalgia al que se ha ido Es Navidad, cuando sabes que Dios es dueño del vino Es Navidad, cuando tienes compasión por el caído Es Navidad, cuando miras el pesebre con tus hijos Es Navidad, si hay amor en tu corazón Es Navidad, si hay amor en tu corazón Diciembre ha llegado como siempre Y yo lleno de contento De madrugada las misas y el parrandón Entre la plaza y la oración Muchachas bellas Diciembre ha llegado como siempre Y yo lleno de contento De madrugada las misas y el parrandón Entre la plaza y la oración Muchachas bellas El juego, la chanza y la serenata El sonreír de la mulata El ruido del silbador El dulce, el pernil y las hallacas Entre otras cosas resalta Que diciembre es lo mejor Es Navidad, cuando crees en la venida del niño Es Navidad, cuando das pan de jamón a tu vecino Es Navidad, si le brindas de tu hogar a un buen amigo Es Navidad, si recuerdas un nostalgia al que se ha ido Es Navidad, cuando sabes que Dios es dueño del vino Es Navidad, cuando tienes compasión por el caído Es Navidad, cuando miras el pesebre con tus hijos Es Navidad, si hay amor en tu corazón Es Navidad, si hay amor en tu corazón